El saludo es, Pumpa Erick López, ¡Ánimo! Lo vamos saludando, Pumpa Mario López Que se encuentran salinas, California ¡Échale ganas! Música Y esta va, para dos mil paisanos Que se encuentran lejos de su tierra ¡Ánimo, ánimo paisano! ¡Échale! Música Música Y el saludo es, Agustino Perea Que se encuentra en Nueva York, California Y arriba, la familia Rodríguez Música Música Vamos saludando, la gente que se encuentra en salinas, California ¡Échale ganas! Música 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 Música